¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos en un análisis, análisis de World Rally Kart 5, un juego que mucha gente estaba esperando, la verdad, yo incluido, y bueno, quería hacer un análisis un poquillo decente hablando sobre el juego. Yo, como podéis ver, los pocos análisis que tengo no los edito mucho, sinceramente, más que nada por falta de tiempo, entonces básicamente va a seguir siendo lo mismo. Intentaré ser un poquito más directo. En este caso tengo que deciros ya de entrada que no me gusta el juego. Me gustan los juegos de Rally, pero este sinceramente no me gusta, y para ser un juego oficial de World Rally Kart, pues creo que solo tenían que haber currado un poquito más. Vamos a ver, para empezar, esta es la versión de Xbox 360, pero por un pequeño problema, entre comillas. Mi intención no era comprarme el juego, primero era alquilarlo y probarlo, lo que pasa que no tenían el de PS4 y tuve que cogerme el de Xbox 360, ya que tengo la 360, pues bueno, mira, para probar lo que es el juego y para que miréis cómo es, pues me valía bien. Intentaré en algún momento, si puedo, volver a alquilarlo, pero en Play 4 y ver imágenes, y para que veáis la diferencia, pero si no lo llego a hacer, porque sinceramente el juego no me gustó nada, pues podéis echar un vistazo, porque en Youtube tenéis bastantes vídeos de que la diferencia, sinceramente, gráficamente, y el modo de jugar y todo, no hay mucho cambio, ¿vale? Así que no creo que pierda el tiempo ni en alquilarme este juego otra vez para la Play 4, sinceramente. Así que nada, vamos a coger, vamos a empezar y os voy a explicar un poquitín lo que son los menús y luego hablamos de los gráficos de este juego. Bueno, vamos a ver, aquí tenéis el menú de entrada, o sea, después del pantallazo que teníamos directamente donde vamos es aquí, un jugador, multijugador y opciones. Vamos a ir a opciones y aquí tenéis, por ejemplo, en el juego, está el estilo de conducción que podéis configurarlo como quien dice automáticamente, en modo aficionado, semiprofesional, profesional o en simulación. Directamente yo le di a personalizado y como podéis ver, tengo todas las ayudas quitadas. Vamos a ver, tenemos otra cosilla que es en los controles, aquí podemos ajustar la sensibilidad o la muerta del acelerador y etcétera, muchos etcétera, ¿vale? Lo único que cambié en cambios de controles, puse el freno de mano en el A, vamos, aquí ponéis los botones del mando como vosotros queráis. Luego, ¿qué más? Pues tenemos lo que es la pantalla y en el volumen, pues tenemos lo de siempre. Yo aquí quité el sonido del copiloto para que no os moleste mucho en el momento que yo esté jugando y sincronización del piloto, ¿vale? Si lo queréis que os cante mucho antes o un poquito más justo de la curva, no está nada mal, sinceramente eso. Tenéis aquí lo que os decía, el velocímetro o la cámara, y aquí para mí lo que tendréis que cambiar es esto, que no está muy bien, distancia de la cámara, perdón, desde la cabina, si la pones cerca estás muy encima del volante y aquí no está nada mal. Yo, donde mejor está es aquí, en lejos. La cámara externa, paso de ella, os voy a enseñar un poquito cómo va, pero no voy a darle mucho trote, ¿vale? Vamos a ver, tenéis marcadores, bueno, estoy desconectado de Xbox Live, o sea que nada, lo único que tenéis ahí es, bueno, volvemos a entrar, lo único que os indica son los tiempos de la gente que está jugando online, amigos que tengáis y así, por si queréis batir los récords que tengan ellos en las pistas. Yo ya os digo, lo tengo desconectado en estos momentos de Xbox Live. Bueno, luego está el modo multijugador, que tenéis multijugador local o multijugador online, y luego vamos a la zona de un jugador. Aquí tenéis etapa, rally rápido, escuela, esto no sé si acordáis del primer Colin McRae de la Play 1, para aquellos que no tuvisteis la Play 1, porque erais muy pequeños, aún no habíais nacido, pues era como quitaros el carnet de rally, ¿vale? Os enseñaban cómo tirar del freno de mano en puntos determinados, vamos, os van enseñando un poquillo, es como un mini tutorial. Luego tenéis aquí, que es donde, vamos a ver... Bienvenido al modo carrera de WRC5. Vive las emociones de la vida de un piloto de rally. Hazlo bien para que los equipos te hagan ofertas, ganas rallies y progresa a través de las categorías de rallies hasta convertirte en el campeón del mundo de WRC. Bueno, pues ya no voy a explicar nada más, ya lo explico aquí. Cada vez que entráis en una zona nueva tenéis como un mini tutorial, no, a una voz que os explica para qué es cada cosa. Yo al principio del juego no salía, porque ya estuve mirando un poquitín, y este mismo personaje ya salió hablando. Pero bueno, aquí en este caso aún no había entrado, entonces os da la explicación. ¿Qué más contaros? Vamos a ir aquí directamente, porque sí, escogemos una tapa. Y veis cómo va, vale. Vamos a ver, tenéis coche a escoger, tenéis otra categoría, que es la World Rally Car 2, o la J World Rally Car, la Junior World Rally Car. Vamos a participar directamente en este. Aquí lo que tenéis es que podéis escoger equipo. Ya veis que, o sea, el juego lo tengo instalado y va súper lento entre que cambia de coche y coche. Yo pensé que esto iba a ser por no instalarlo, pero lo instalé y es básicamente lo mismo. Para mí el que probé ya, y que mejor va, es este. Tenemos etapa especial, configuración del coche. La puesta punto es donde puedes adaptar las opciones mecánicas del coche a tus preferencias de conducción. No dudes en probar diferentes opciones para así encontrar las que mejor se adapten a tu estilo de conducción. Bien. Básicamente lo que viene a decir es que podéis configurarlo, como veis aquí, asfalto, hielo, asfalto y hielo. Básicamente, ¿vale? Entráis en asfalto, pero luego tenéis lógicamente esto. Parámetros avanzados. Neumáticos, suspensión delantera, suspensión trasera, transmisión, frenos, carga y guardar. O sea, aquí la carga es para cuando guardéis vuestra configuración. Nada, cargar automáticamente y confirmar la configuración que tengáis. ¿Vale? Tenéis neumáticos, pues nada, asfalto, nieve, asfalto, nieve, solo te marca esto en este sentido. Aquí nada, podéis poner los muelles, suave, duro, rebote, o sea, tenéis mil y una configuraciones. La verdad, en este sentido está bastante bien, ¿eh? No me quejo, pero bueno. Por ejemplo, Project Cars ya te puedes meter aún más en esta configuración. Pero bueno, que tampoco lo miro mal, ¿eh? No es cosa de poner a liarse al personal. Entonces, vamos allá, vamos a ir a una etapa especial, ¿cuál le vamos a poner? Finlandia, venga. Amanecer, mediodía, noche, mediodía, amanecer. Vamos a poner mediodía y condición, ahí está, vamos allá. Vale, muy bien. Yo estoy en modo manual, no tengo ayudas ni nada. Y vamos allá, os voy a enseñar un poquito cómo va la cosa, ¿vale? Es aquí y en empezar. Bueno, pues ya estamos aquí y como podéis ver, pues estos son los gráficos que tiene el juego. O sea, ya viéndolo así de entrada, os puedo asegurar que ahora voy a ser sincero. Me parece una mierda, pero una mierda bien gorda. O sea, lo único que hicieron fue decir, vamos a meter esto en una caja, me voy a sentar aquí y le voy a cagar. Y lo único que hicieron es una cagada, sinceramente. Porque me parece muy triste que aunque sea una generación anterior, el de las consolas, estamos en la Xbox 360, vi algún vídeo de Play 4 y sinceramente, o sea, gráficamente mejora un poquito. Pero hay bastante gente quejándose de él, tanto en la jugabilidad como gráficamente. O sea, me parece muy triste que puedan hacer un juego así y venderlo como lo venden. Una persona que se lo compra, pues, ciegamente, o sea, oh, un World Rally Car, se lo compre cuando llega a casa. Mete esto en la consola y es para quitarlo de la consola y plantarle fuego al disco. De verdad. Vamos a empezar y os voy a enseñar un poquito. Vamos para atrás directamente. Ala, ya me penalizaron. Bueno. De verdad, es que me pone de muy mal humor. Bueno, vamos a echar un vistacillo. Las cámaras, o sea, se mueve fatal esto. A mí debería de ser un poquito más suave, ¿vale? Luego, si hablamos del entorno, me parece una auténtica mierda. Una auténtica mierda mirar los árboles. Vuelvo a decir, estamos en la generación anterior de consolas. Pero es que, por ejemplo, el Dirt, el primer Dirt que hubo para la 360 y para Play 3 tenía mejores gráficos que esto. Estamos al final de esta generación. Bueno, una generación de consolas que en realidad ya está acabada. Pero que el juego debería de ser mucho mejor. Pues es una mierda. Ya lo podéis ver. Mirar los árboles, mirar todo. Ahora fijaros en el coche, o sea. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? O sea. Sí. Vale. O sea, no es que se mire mal del todo. Pero, no sé. A mí no me gusta. No. No me acaba de convencer. Desde dentro. Fatal. Mirar los guantes. ¿Qué guantes son estos? Si el Forza 2 era mil veces mejor que esto. El salpicadero del coche. Los limpia para brisas. Desde dentro. ¿Cómo se mira? No. No me gusta. Y ahora, bueno. Pues nada. Vamos a dar un poquito de caña. Uy, cuidadito. Es muy difícil de... Menudo ostión que me pegue ahí. Es muy difícil de controlar, ¿vale? Los daños son bastante sensibles. Pero eso es una cosa que podéis configurar vosotros. Y creo que tengo muy alto el volumen. Y no me vais a escuchar muy bien. Así que vamos a bajarlo un poquito. Al volumen del motor. Así creo que está bastante bien, ¿no? Ahí está. Sobre, izquierda 2 más. Derecha 5. Izquierda 3. A ver, se lleva entre comillas bien. Pero es que no llega a ser un simulador. O sea, creo que lo quisieron hacer tan, tan, tan simulador que es muy complicado de conducir. O sea, a mí no me gusta. No me gusta. El giro del volante del piloto va a tirones directamente y es muy difícil de controlar. Yo ahora, por ejemplo, me cuido un DIR tanto el 1 como el 2 como el 3 y es una gozada llevarlo. No es un simulador. Es, bueno, una especie de arcade. Sí. Pero simula bastante bien. En cambio esto se hace muy complicado de llevar. Y ya no hablemos de lo que es la imagen. Es muy pobre en ambientación el juego. Luego si lo ponemos por fuera, pues bueno, ahí tenéis el coche un poquillo destrozado ya. De los piños que me pegué. Pero sigue sin, sigue sin molarme. No, mira, mira, mira. Ole, muy bien. Muy bien. Que realismo, por Dios. Pues ya no tengo cambio de marchas. Ya me quedé sin marchas. O sea que tampoco puedo enseñaros mucho. Y nada. ¿Qué queréis que os diga? O sea, me pone en muy mal humor. No os voy a enseñar ya más porque ni merece la pena. Es que no merece absolutamente la pena. Esta es la porquería que hicieron. Una auténtica mierda. Y creo que pudieron haber cogido y no sé. Joder, si vas a quitar un juego de rallies que es el oficial, hazte algo mejor. Tenéis ahí a Codemasters con el Fórmula 1. Que bueno, mejoró un poquito. Podía haber sido un poquillo mejor. Pero bueno, no está nada mal. Te miras el Project Cals y es un juegazo. Te miras el Forza A6 y es una auténtica pasada. Pero es muy triste que a la gente le gusta. Creo que le gusta. A la gente aficionada a los rallies, si hubieran quitado un juego un poco más decente, pues... Lo hubieran vendido muy bien. Pero creo que la gente se dio de cuenta de la mierda de juego que quitaron. Entonces no creo que vayan a vender mucho. Yo sinceramente hago este análisis para que veáis la porquería que es. Para que miréis gráficamente la porquería que es. Aunque es de Xbox 360, no os creáis que el de Play 4 y Xbox One y PC es mucho mejor. O sea, no os gastar el dinero en esto. No os gastar el dinero. Esperar a ver si sale algún dirt nuevo. Porque es lo único que nos queda. No hay nada anunciado para esta generación nueva. Pero esta mierda no os la compréis. Sinceramente, no os la compréis. Así que nada, sin más. Aquí veis este análisis que es un poco mierda. Igual que el juego es una mierda. Pues el análisis es una mierda también. Porque es lo único que se merece. Que le haga un análisis de mierda. Así que nada, sin más. Pues esto es lo que hay. No voy a explayarme mucho más. Ni os voy a enseñar más menús ni nada. Porque me parece un poco hasta perder el tiempo. Así que nada, espero que os gustara este análisis de mierda para un juego de mierda. Y que le deis a like. ¿Vale? Así que nada, pasadlo bien. Y nos vemos en el siguiente análisis. Que espero que sea de un juego un poquillo más decente. Así que hasta luego, gente.